¡Ahhh! y me tengo que aguantar con las ganas que me tengo para no soltarle el cuello yo peligro Hay amores caprichosos, hay amores clandestinos y hay amores imposibles como el mío Sé que no me ve ni siquiera se da cuenta de que soy una mujer que le desea Me gusta imaginar que lo traigo de cabeza en las lleno con su nombre las libretas Hay amores a la carta, hay amores a cuchillo y hay amores a las brasas como el mío Yo por él cambiaría el rumbo al igual con que gira el mundo Yo por él cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él me acostumbraría a perder, juro que lo haría Yo por él cambiaría de nombre, de ropa, de amigos, dormiría en sus pies Y me seguiría por más sobra noche y día Encantada de tener lo que ella tira Nunca pediría nada, nunca pediría nada, todo lo sabría Solo él y yo ya basta, no hay mentiras Hay amores que te matan, hay amores que te salvan Y hay amores que te arrancan el sentido Yo por él cambiaría el rumbo al igual con que gira el mundo Yo por él cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él me acostumbraría a perder, juro que lo haría Yo por él cambiaría de nombre, de ropa, de amigos, dormiría en sus pies Yo por él cambiaría el rumbo al igual con que gira el mundo Yo por él cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él me acostumbraría a perder, juro que lo haría Yo por él cambiaría el rumbo al igual con que gira el mundo Yo por él cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión Yo por él me acostumbraría, yo me acostumbraría quita el